Si teníamos las imágenes desde arriba de los lapachos, ahora vamos a verlos desde otra óptica, desde otra perspectiva. Desde abajo, desde arriba, desde abajo. Mira lo que es esa imagen. Te lo mostramos en todos lados a los lapachos. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz martes. Buen día, ¿cómo anda, Luciana? Susana, Paola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, sobre todo bien. ¿Cómo van arrancando el martes? Pero fantástico. ¿Qué les parece lo que les traemos hoy? Una locura, una belleza. La verdad, hermoso paisaje Alameda de la Federación. Decíamos que es una de las calles más bonitas, ¿no? Que tiene la ciudad de Paraná. Dichosos los que pueden vivir sobre esa arteria, ¿no? Sí, realmente es hermoso, es una maravilla ver Alameda de la Federación cuando empieza a palpitarse la primavera aquí en la ciudad de Paraná. Y bueno, hoy me levanté inspirada y dije, quiero mostrar las flores. ¿Viste que a veces surge? Y bueno, con el camarógrafo acá tuvimos, cuando le dije, quiero mostrar las flores, me dijo, ¿qué? ¿Las flores? ¡Eresita! ¿Qué camarógrafo está con...? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Hoy me acompaña Nico Rendos. ¡Ay! Sí. Ah, ¿qué es Nico Rendos? Un gran camarógrafo. Gran. Sí, sí, sí. Enamorable. Muy inspirado. Muy inspirado, también se ha levantado, porque bueno. Bueno, la verdad. Lo amerita, lo amerita el martes. La ciudad ya lo anticipa y la temperatura también. Un día más que agradable vamos a tener hoy, en este martes, con una máxima que se espera de 24 grados, así que ya podemos decir que estamos palpitando la primavera. Ya lo decíamos ayer y la semana va a continuar así, por lo menos hasta el jueves o viernes, que bueno, las temperaturas van a ir aumentando gradualmente un poquito más y vamos a tener días como el que vemos hoy, totalmente agradables para disfrutar al aire libre, los que pueden, claro. Por supuesto. Y si no, bueno. Y si no, los vean por la pantalla. Claro, la verdad. Si no, los acompañamos con la tele, ¿no? Desde ahora, Litoral, que te mostramos todos los paisajes. ¿Sabe andar en bicicleta, Luciana, o no? Por supuesto. ¿Sabe andar en bicicleta o no? Sí. ¿Si yo qué? Si sabés andar en bicicleta. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, este fin de semana salí, salí los dos días, el sábado y el domingo. Acá hay gente que dice que te vio. Si tiene algo, es que, sí, ya sé quién es. No, digo porque está bueno para, para, es un día lindo para salir a andar en bicicleta. Obviamente. No, los que tienen bicicleta seguramente nos pueden contar, pero ahora la primavera es una de las épocas más lindas para disfrutar la bicicleta, porque no hace tanto calor, bueno, se puede disfrutar el paisaje plenamente, ¿no? Y Paraná, que es una ciudad totalmente hermosa para recorrer en bicicleta y tiene las subidas por ahí cada tanto que, bueno. Tenés que meterle un par de cambios, es claro. Lo bueno, podemos ver cómo estamos de estado físico saliendo en bicicleta en Paraná, porque si las subidas nos cuestan, tenemos que trabajar un poquito más en eso. Sí, en cualquier cosa te bajarás y vas caminando. Y si las llevás al costadillo. Las llevás al costadillo. No, yo siempre en bicicleta. Ay, bueno, pero hay subidas que son muy pronunciadas. La verdad que, te digo que no alcanzan los cambios. Después podríamos ver, sí, cuál es la peor de la ciudad. Porque la verdad que tiene unas subiditas en la costanera que son realmente complicadas. Tendría. Cuestan bastante. Podríamos preguntarle a la gente también. Ahí tenés las bicis públicas también. ¿Cuál consideran que es la peor subida para hacer en bicicleta en la ciudad de Paraná? Pregunto tal vez, ¿los vascos para subir? Te la regalo. Sí, yo igual creo que la peor. Ay, nunca la subí. La he bajado, pero nunca la subí. Ay. Bueno, corriendo ni intenten. No, pero además tiene la parte de los adoquines que además se complica mucho para la bici. No. Sí, sí. ¿Y cuál otra? Entre los adoquines. Es peridífico, ¿no? Es peridífico. No, 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 terrible. Yo la que te decía es la que baja del Patito, pero no me acuerdo cómo se llama esa calle. También. Donde estaba antes del boliche parador. No estaba parador. Esa para subir en bicicleta es terrible. También. Pero bueno, los televidentes están para contarnos a ver qué les parece, digamos, cuál es la peor subida. Ajá, ahí está. Una de esas. Es terrible, digamos. Pero bueno. Así es. Cualquier cosa camina. Esa entonces, a ver qué opina la gente. Bueno, ¿qué otros temas tenemos hoy, Luciana? Bueno, la verdad, una mañana, además de agradable, cargada de información, vamos a adelantar algunos de los temas que vamos a estar tratando la mañana de hoy. Y uno tiene que ver con, bueno, una situación que va a generar mayor accesibilidad a servicios de salud aquí en la ciudad de Paraná, teniendo en cuenta que en el hospital geriátrico doctor Pascual Palma de aquí de Paraná, se inauguró recientemente, bueno, un centro, sí, de odontológico. Y además se van a crear, bueno, se van a estar creando ahí prótesis dentales para las personas mayores, adultas. Así que, bueno, se estima que se van a crear hasta 50 prótesis por mes. Y esto, la verdad, es que es una información no menor, ya que si tenemos en cuenta que hoy en día una prótesis dental puede llegar a costar hasta 80.000 pesos, alrededor de 80.000 pesos. Así que se van a estar creando, entonces, prótesis dentales en el hospital Pascual Palma de aquí de Paraná. Y esa es una información que vamos a estar ampliando en la mañana de hoy. Además, otra información que vamos a ampliar, bueno, tiene que ver con obras que se están llevando a cabo en la ciudad de Paraná. Y esto tiene que ver con, en el barrio Amaneceres del Seminario, perdón, donde se van a estar, hoy el intendente va a estar recorriendo una obra de pavimentación que se está realizando y que responde a una demanda de aproximadamente 10 años y que, bueno, va a abarcar 18 cuadras. Así que también una obra no menor para lo que es la ciudad de Paraná. Ese es otro de los temas que vamos a estar tratando durante lo que es la mañana de este martes. Ese y otros tantos también vamos a estar ampliando, pero les adelanto esos dos por ahora. Bueno, perfecto. Muy bueno lo de las prótesis. Muy, muy interesante y muy bueno. Así que nos quedamos atentas a ese móvil cuando estés como para poder ampliarlo. Gracias, Luciana. Que tengas una muy buena mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena mañana.